Su cumpleaños, doña Ami, estas son las bailaritas que cantaban. Despierta, doña Ami, despierta, mire que me llamó atención. Que a los papadillos canta, doña Ami, se me tiró. ¡Adiós, Rami! ¡A la pico, va! ¡Oña Ami! ¡Oña Ami! ¡La, la, la, la! ¡Feliz cumpleaños, doña Ami! ¡No busquen, no busquen más personas!